El día de ayer ganó Roberta, y hoy tenemos en competencia a Mikelino vs a Zenix. El ganador de estos dos se definirá con Roberta, y de ahí veremos quién es el ganador. Una difícil pelea que se aproxima, así que unos nervios a mil. Vamos a competir. Ese medio lo ha logrado. No hace mal que tú prepares, Carmen. ¡Vamos, tenemos que irnos! ¿Qué tal, Mike? ¿Nervioso? ¿Nervioso? No, ¿por qué iba a estar nervioso? Bueno, es que a mí me dolió mucho cuando miau, miau, miau. ¿Eh? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. ¡Miau! ¡Miau! Creo que necesito una siesta. ¿Eh? ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Una aguja que era como de grande? ¡Miau! ¡Ay, Roberta! Una vez visto, es hora de votar. En la primera línea de la descripción o dándole click a la tarjetita que te está apareciendo en la parte superior de este video, da click y vota por tu personaje favorito. Tienes 10 segundos. ¡Enhorabuena! Dentro de la siguiente semana presentaremos quiénes fueron los ganadores. Hasta mientras, comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos para que apoyen a tu personaje favorito. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si así no olvides de dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena.